Me estoy gastando todas mis gemas ahorita porque es el directo, ¿no? Yo generalmente no gasto estas gemas en directo, pero, what the fuck, ¿ya me dieron eso? No puede ser, amigo. No me dieron nada. Bueno, me dieron un jugador verde, pero no es casi nada eso de ahí. Bueno, otra vez a reunir gemas, amigos. A ver, amigos. Ay, Dios. Creo que no fue un buen momento para abrir sobres ahorita.